La cantante salsera Brunella Torpoco pasó una noche de terror en el Callao. Prosentos sicarios dispararon hasta siete veces contra ella cuando estacionaba en la puerta de su domicilio. Dos proyectiles impactaron contra su camioneta. Ahorita han venido unos señores y han metido unos balazos. Yo estaba parada aquí afuera, pero no sé, mira, ha caído la llanta y se está disimplando. Brunella Torpoco, una joven salsera, se encuentra aterrada. Luego que unos motorizados atentaran contra su vida en el Callao. A sus 22 años le tocó contar una de sus peores experiencias al ser testigo de los disparos contra su vivienda y su vehículo. Estaba vigilando mi domicilio, ¿a qué hora salgo? ¿Has hecho con una moto? Sí, una moto lineal antigua que tiene esas cajas de fierro, esas antiguas eran, estaba estacionado ahí. ¿Cuánto delivery? Parecía un delivery, parecía un delivery. Estuvo solo a unos metros de los impactos de bala. Ella cree que se salvó de milagro. ¿Dónde está el hueco? Ahí nomás en la esquina comienza a disparar. Fueron siete balas, cinco al aire y dos contra mi carro. Y ahí fue donde yo estaba aquí y me metí a mi domicilio al toque. Sospecha de las mismas personas que la estuvieron siguiendo hace unos días y descarta que haya recibido extorsiones. La cantante recuerda que el año pasado fue amenazada por un grupo de estafadores que le entregó un voucher falso por el pago de dos mil quinientos soles. Pide garantías para ella y su familia, ya que segura que estos dos sujetos podrían regresar, pero esta vez para acabar con su vida. Pide garantías para ella.